Música Esta tarde se casa mi niña, yo no sé si reír o llorar Santa peluquera, no la pongas más guapa que está Que la llave es un odio la altera, que a mi brazo la lleva a la cara De esta altura entendiendo la verdad Y al pasar a mi lado a su cuarto, y un poquito se ha puesto a llorar Y un poquito se ha puesto a llorar, sin querer ayudaba a mi brazo A la noche se me iba a jugar Y esta noche no sé si dormirme, o sentarte un ratito a esperar O sentarte un ratito a esperar, o pedirle mil veces a la Virgen Que sin ti no le parte de nada Música Con que arte le daba la huella, lo poquito que pudo usar A su madre no la encuentro, deja la tierra donde tendrá A su madre no la encuentro, deja la tierra donde tendrá Va a volver a su cuarto, un momento, con nosotros siempre y otra Que está loca con el casamiento Música Y su hermana toca un papel, y algún rato en su cuarto de gol Y algún rato en su cuarto de gol Y otra vez se ha mirado al espejo, para verlo bailando su amor Música Y esta noche no sé si dormirme, o sentarte un ratito a esperar O sentarte un ratito a esperar O pedirle mil veces a la Virgen, que sin ti no le parte de nada Música Música Puebre que le diga, que se ha dicho que tiene la cara Que la quiera como el primer día Y si no que la vuelva a dejar, como siempre a la verita mía Música O será suficiente el abrazo, o la vida que van a empezar O la vida que van a empezar De brindar con un golpe de brazo, o te va a sacar el tomar Música Esta noche no sé si dormirme, o sentarte un ratito a esperar O sentarte un ratito a esperar O pedirle mil veces a la Virgen, que sin ti no le parte de nada Música Que no cuando la viejo dormía, o la vida que van a empezar No sabías si reír o llorar, cuando salgas de la poesía Y acá tuve el sentido de la vela, cuando a visito lo guapa que está Cuando a visito lo guapa que está Y una luz me da rojo en la puerta, me decía mi niña, se va Música ¡Viva los novios!